Todos quieren a un Bukele. ¿Por qué? Porque da resultados. Escucha atentamente lo que esta famosa periodista mexicana ha dicho de Nayib Bukele en pleno programa televisivo en vivo. Todos quieren a un Bukele. ¿Por qué? Porque da resultados. Nayib Bukele ha dado una tremenda elección no solo a América Latina, sino al mundo entero. Hasta los Estados Unidos ha admitido que quieren un modelo como el de Bukele por el tema de seguridad, por cómo está acabando con las pandillas y por cómo está sacando al Salvador de la pobreza y está convirtiendo a un país de primer mundo poco a poco. Esta periodista mexicana en pleno programa sale a decir esto de Nayib Bukele. Escucha atentamente. Lo mismo en Europa. Todos quieren a un Bukele. ¿Por qué? Porque da resultados. Es un caso que a mí me sorprendió y que creo que llega a dar muchas lecciones, no solo en América Latina. Yo creo que en el mundo entero y no por nada ves el revuelo que ha provocado a nivel internacional Bukele. A tal grado que incluso el ala más conservadora de Estados Unidos dice necesitamos el American Bukele. Y luego igual en Asia. Lo mismo en Europa. Todos quieren a un Bukele. ¿Por qué? Porque da resultados. ¿Y por qué da resultados? Porque llegó y simplemente se puso a escuchar al pueblo salvadoreño. Y para los que dicen no es que los derechos humanos. Yo les puedo decir que creo que hoy en día no hay un país que más defienda los derechos humanos que el Salvador. Porque el principal derecho humano es el derecho a la vida. Y una persona que llega y dice ya no vas a matar, ya no vas a asesinar impunemente y nada más porque se te ocurrió que esta calle es tuya. Esa es una persona que defiende los derechos humanos. Luego del cambio rotundo en el tema de seguridad en El Salvador, millones de turistas ya han visitado el país. Lo que ha impactado para el que el turismo sea mayor es la seguridad para visitar el país, lo dijo la ministra de Turismo. La ministra de Turismo, Morena Valdés, también resaltó que una de las últimas atrapciones del país que fueron renovadas, La Puerta del Diablo, recibe diariamente a más de 4.000 visitantes. La ministra de Turismo, Morena Valdés, destacó los logros de esta materia que El Salvador ha tenido durante el último año. En ese sentido, la funcionaria reiteró que se espera que este 2023 cierre con 3.2 millones de visitantes internacionales. En ese sentido, la funcionaria indicó que es un hecho histórico y que el trabajo que se realiza el gobierno es clave para seguir recibiendo turistas. Ya superamos la cifra histórica de ingreso de visitantes extranjeros. La mayoría proceden de los Estados Unidos, Guatemala y Honduras, dijo la ministra durante la entrevista del noticiero El Salvador. Por otra parte, Valdés anunció que solo a noviembre de este año llevamos 3 millones de visitantes. Hemos superado las metas según nuestras estadísticas y recuerdo que la Organización Mundial de Turismo ha catalogado a El Salvador como el cuarto país del mundo que más ha crecido y como el líder de la región latinoamericana. Lo principal que ha impactado para que el turismo sea mayor y que tengamos estos datos históricos es la seguridad. Nos sentimos más seguros por visitar el país, dijo durante la entrevista. Valdés también indicó que los diferentes destinos han duplicado la cifra de turistas que han recibido. Esto es gracias a las estrategias que hemos implementado. Por otra parte, y como una de las últimas atracciones del país que fueron renovadas, destaca que la Puerta del Diablo recibe diariamente a más de 4.000 visitantes. Mientras que, sobre el Miss Universo, asegura que fue histórico uno de los eventos más vistos. Muchas personas lo sintonizaron porque se desarrolló en El Salvador. Hay una persona que me dijo una vez, mire, ¿tú no le temes a la muerte? Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en 100 años no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, lo más probable es que... Nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo. Y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrón. Yo no quiero ser recordado como ladrón. Entonces yo no robo. Porque no quiero ser recordado como ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue. Porque él era la esperanza del pueblo. No tocó un centavo. Y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Entonces, aquí tenemos tres instituciones, la corte de cuentas, la Secretaría de Auditoría, pero principalmente la Fiscalía, porque es la que tiene los dientes. No la multa, ni la complementaria, no, no, no. ¿Cómo se llama? Las observaciones, carta administrativa, carta de gerencia. No, esposas. Y pues ya estamos por iniciar la construcción del SECOC. Centro de confinamiento de la corrupción. ¿No es bro? Queda cerca del SECOC. Porque aquí hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo. Otros que los conozco de menos tiempo. Hay muchos que les tengo cariño. Hay muchos que han sido leales, trabajadores. Pero eso no les da ninguna licencia para tocar el dinero al pueblo, porque no es dinero mío. Si fuera mío, usted puede decir, mira, pero yo te he colaborado. Pues déjame agarrar un poquito de sueno. Si fuera mío, pues sí, ¿verdad? Muy tacaño fuera yo de no darles algo de lo que es mío. Pero como el dinero no es mío, y yo no puedo dar lo que no es mío, yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío. Sería cómplice. Yo también sería ladrón. Y se los quiero decir a ustedes, aquí en la cara, a todos, para que nadie me vaya a decir después, pucha que el presidente me dejó abandonado, dejó que me metieran a la cárcel. No, no, le estoy diciendo en la cara. No me pidan que sea cómplice de algo ilegal, porque no lo voy a hacer. Y yo no lo voy a investigar tampoco. Lo voy a investigar a la fiscalía. Y ahí ni siquiera es el fiscal, son los fiscales que están a su cargo. Y lo bueno es que, a diferencia del órgano legislativo y de otros órganos que requieren ir a hacer un proceso de antejuicio a la Asamblea Legislativa, en el caso de estos órganos ejecutivos no es necesario, porque aquí se remueven en un minuto y al minuto siguiente ya no tienen fuerza. Por si alguien pensaba, no va a estar el presidente. La otra es que vamos a un proceso electoral. Y como todo partido de gobierno, eso pasa independientemente del candidato. Cuando Arena gobernaba, iba otro candidato, pero el partido de gobierno tenía que ponerse a trabajar más de lo que siempre deberían de estar trabajando. Igual el FMLN, etc. Pues aquí toca trabajar siempre 24-7 y dar más del máximo. Aunque alguien diga que es un imposible físico, pero hay que dar más de lo que más se puede, de lo que supuestamente es el máximo. Porque aquí solo habemos dos personas que vamos a la elección. El vicepresidente y yo. Nada más. El 4 de febrero, el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente y a su servidor. Nada más. Nadie de ustedes va a reelección.